La juventud taurina de Salamanca rindió un sentido homenaje al maestro Juan José Padilla en el año tan importante de su retirada. La juventud taurina de Salamanca La juventud taurina La juventud taurina de Salamanca La juventud taurina de Salamanca La juventud taurina de Salamanca Salamanca y su juventud taurina ha querido homenajearle hoy. ¿Cómo se recibe esto? La verdad con muchísimo orgullo. Yo creo que esto es inmerecido. Creo convencido que es inmerecido porque estoy recibiendo mucho honor y no es para tanto. Me siento malagado y con muchísimo cariño el recibimiento por parte de la juventud. Que le agradezco porque en definitiva es un fomento para la fiesta. Reunir y convocar aquí aficionados y amigos. La verdad que se hace con cariño y estoy emocionado de tanto cariño que recibo. Una temporada muy importante tras anunciar que se retiraba, que se cortaba la coleta. ¿Con muchas tardes? ¿Cómo se afronta? Bueno, pues lo llevo bien. Desde el convencimiento, esta despedida cumpliendo mis 25 años de alternativa. Estoy plenamente convencido que lo hago en un momento pretórico de condiciones físicas y de ilusión. Y las cosas cuando se hacen con ilusión se disfrutan mucho. Independientemente que por amor propio y por el cariño que le tengo a mi profesión, pues tenga también algunos momentos y sensaciones emocionales. Pero solo lo normal. El recibimiento por cada plaza en la que ya me despido, pues como que deja un vacío y saber que no voy a volver a vestirme de torero. Pero lo llevo bien. Estoy disfrutando mucho. Sobre todo devolviendo mucho cariño a la gente que me ha apoyado durante tanto tiempo y durante tantos años. Y bueno, y toca una etapa bonita y afrontarla para disfrutar de todas las plazas donde estaré. Tomar una decisión así me imagino que hay que meditarla mucho y que es importante. ¿Cómo se llevó? Pues no lo maduré mucho porque desde el convencimiento, como te decía, por estos 25 años yo no creo que debía apretar mucho más a Dios por lo que me había regalado. No quería pedirle más a Dios porque estoy sumamente recompensado en todo cuanto he recibido. Y cuando uno tiene prácticamente no todo hecho porque me quedan muchas cosas por hacer y sí he conseguido disfrutar mucho de mi profesión. Y en cuanto a triunfos importantes, en cuanto a trayectorias, en momentos inolvidables como la Puerta del Príncipe o el indulto de un toro en la Monumental de México. Salir cuatro veces también a hombro. Pamplona, que es mi Pamplona desquerida. Virubao, en fin, todas estas plazas, mi tierra, Jerez, o sea, Castilla para mí, en el norte de ellos, mi feudo está aquí. O sea, lo hago desde el convencimiento, ¿no? Pues lógicamente es un agradecimiento a toda esta trayectoria y a lo que le debo al mundo del toro, que no ha sido poco. Yo no pensaba ni imaginaba que podía conseguir tanto en el mundo del toro. Son muchos años en el mundo del toro. ¿Qué es lo mejor que te ha dado este animal? En la fiesta he aprendido unos valores con mayúsculas, la ética de mi profesión. He aprendido mucho de mi profesión. Existe un respeto y una disciplina grandiosa. Y he tenido la suerte de conocer a personas con una gran calidad humana en la fiesta en el mundo del toro. Eso se lo debo a mi profesión. Y mucho mundo que lógicamente te hace conocer. Es una universidad de alguna forma. No la hemos estudiado en colegios ni en unos claustros, en unas columnas. Pero sí en la calle y sí en unos templos que son plazas de toro y que son fincas. Y eso te hace aprender unos valores importantísimos de la vida. Pues muchísimas gracias por recibirnos. Y personalmente le digo que tiene más que merecido este homenaje y todos los que vengan. Sigo diciendo que no, pero muchas gracias por el cariño y por estar aquí acompañándome. ¡Gracias!